Miren la cámara aquí Miren la cámara Miren la cámara aquí Milán Milán Ah caramba, Milán no quiere nada Open, agérenme cámara, open Milán, mira la cámara Milán, Milán Caramba, Milán Sí, ahí, Milán Sí, ahí, Milán Siguiente, profesor Gracias, gracias Gracias, Milán Llámese el nombre tuyo por tres meses